Hola, hola, gracias, porque ha pintado una rayita en la cara, y se acaba aquí, y no pasa nada, ¿no? ¡Yo me pringo! Mira, mira, mira su brazo. Y tú ni se pringa con la vibración. Me pinta el rosa, ¿eh? Ahí me pinta el rosa, grábalo, grábalo. Me pinta el rosa, me pinta el rosa. ¡Ah! ¡Así, no! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rojo, no! ¡Eh, toma! ¡Rojo, toma! ¡Ah! ¡No, a mí! ¡No, a mí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Bien, Charly! ¡Hola! ¡Ven! ¡El equipo rojo! ¡Que se vaya! ¡Oh! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Mira, vas! ого? ¡Bien! ¡Ah! Adam, escucháis todos o no? ¡Sí! Mirá... Esta va a ser la línea que dividira el campo. Un campo será para allá y otro campo será para acá. Y esta es la línea que lo dividiré, ¿vale?